Qué desgracia. Y miren ustedes hablando de feminicidios en Cabarete, en Puerto Plata, fue encontrado sin vida el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida desde el pasado lunes en Sosúa. La víctima respondía al nombre de Yonay Rosario, de unos 29 años, y de quien se encontró su cuerpo en un solar baldío. Eso en la calle 2 del Jardín Deportivo del Distrito Municipal de Cabarete. Por el hecho hay dos personas detenidas que desde la desaparición de la OYOXISA están siendo interrogados por la Policía Nacional. Tras encontrarse un video de una cámara de seguridad donde se ven a los apresados sacando el cuerpo de una mujer y que por las características se entiende, se trata de ella. Esta información nos llega gracias al colaborador Keuris Martínez.